¿Y si ahora que no llega se pone a rezar? Pero él no cree en nada, ni en Patanjali, ni en Cristo, ni en el camino del medio, ni en los sobrevivientes, ni en los sucesores, ni sobre todo en los padres, en los latidos de los fucking padres. La segunda vez que la vio fue en la sala de espera del psicólogo, tres días después. ¿Qué hacía ella con su mismo terapeuta? Una situación incomodísima, que ambos sortearon haciéndose los tontos. Bueno, hay algo que los atraviesa a todos los cuentos y que es la presencia de estos animales. Pero los animales en realidad son más bien una excusa para hablar de otras cosas que tienen que ver con relaciones humanas. Que básicamente, digo, los animales funcionan ahí a veces como un catalizador, como una negación o como una afirmación de ciertas cosas que los humanos a veces no son capaces de verbalizar. Él, en cambio, se arrojó sobre el montón de revistas médicas apiñadas en el baúl de cuero y fingió leer una nota sobre las glándulas ceruminales. De manera que el encuentro en la consulta médica técnicamente no existió. Aunque es muy posible que el terapeuta lo haya registrado más tarde en su libretita de casos y lo haya discutido en alguna junta de colegas. El cuento homogénero es una mirada hacia la superficie, debajo de la superficie de las cosas que aparentemente no significan mucho. Entonces los cuentos se armaron como a partir de eso, de esas situaciones cotidianas en las que hay un gato que cómo lo cambias de casa. Hay una relación de pareja que se pone en cuestión. Hay una serie de cosas que articularon el libro y que se atravesaba un poco una frase que a mí me gusta mucho, que creo que viene como súper al callo con esto, de Chejo, que él habla sobre su visión de cómo debe ser para él o cómo le gusta, cómo percibe las obras de teatro en este caso, pero creo que se aplica al cuento. Y dice, la gente está almorzando, almorzando nada más y entre medio cuaja su felicidad o se desmorona su vida. Esta vez, a diferencia de la primera, se comportó como un aprendiz modelo, dócil, crédulo, muy elástico. Incluso llegó a sentir que sus células se expandían y se mezclaban con las células ajenas y volvían a su cuerpo cargadas de esa especie de otredad que se respiraba en la sala. Fue una experiencia única. Nunca más volvería a sentirse tan desprendido de sí mismo como aquella tarde. Probablemente, piensa ahora, mirando gatos desamparados, lo que provocó esa irradiación celular fue la presencia de ella, su mera existencia. Es inevitable que uno siempre esté escribiendo a partir de lo que uno es, de las cosas que ha vivido, que ha leído, que ha visto, que ha escuchado. Pero justamente el ejercicio de la literatura, el ejercicio de la ficción, hace que la vida se vuelva, de alguna manera, una representación en la literatura. O sea, al hacer literatura, por más que estés hablando de ti mismo y por más que estés poniéndole incluso tu nombre a los personajes, estás haciendo una representación de esa vida. Entonces, es un ejercicio. Hay mucho de autobiográfico, pero tanto como de ficción. Y ahí, yo no sé bien, lo que parece más autobiográfico probablemente sea menos. Y hay situaciones que son como, que están mucho más debajo de la superficie, en las que hay que escarbar mucho más para realmente darse cuenta de que eso esconde una cercanía con la realidad más fiel. Supo entonces que la mujer había empezado con la práctica del yoga, tal como él, por consejo del mismo terapeuta, después de un trauma feo. Eso dijo ella, un trauma feo. Lo dijo con la mirada en un punto ciego, buscando quizás una palabra más exacta. Y supo entonces lo esencial, que se llamaba Luciana y no tenía parientes, pero adoraba a los gatos. Un gato mil veces antes que un hijo, sentenciaría esa misma tarde, con los zapatos ya abrochados, segundos antes de perderse por las callejuelas del barrio. Gracias. 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 Gracias.